A cuatro días de que se arparan desde Puerto San Carlos, en Baja California Sur, dos pescadores se encuentran en calidad de perdidos en alta mar. Según autoridades, continúan con los operativos de búsqueda y rescate. No descartan la posibilidad de encontrarlos vivos. Nosotros seguimos en la búsqueda, continuamos apoyando a las familias y apoyando a las instituciones para continuar la búsqueda de esta gente. Son cuatro días, ya en cuatro días por las corrientes, yo supongo que ya deberán estar alejadas de la costa, pero te digo, lo difícil de esto es identificar hacia dónde se las lleva las corrientes. La embarcación de nombre Gaby III, con matrícula 030406-5213-5, partió el día 3 de enero, tripulada por Loreto Lucero y Eduardo Calderón, supuestamente originarios de la comunidad del Sargento en el municipio de La Paz. Señalaron que debido a la falta de chips satelitales en la embarcación, que les indiquen coordenadas para buscar el naufragio, consulta el operativo. Hasta el momento desconocen las medidas de seguridad con las que cuenta la embarcación. Únicamente tienen conocimiento que partieron con un radio a bordo. Podemos hablar muy bien de tres, cuatro días, pues, pero depende de las condiciones en que han ido ellos también, cuestiones de seguridad, cuestiones de protección personal, pues, entonces es muy difícil para nosotros determinar, te digo, un lugar, determinar qué tanto tiempo pueden estar con vida en el mar, porque desconocemos la situación real. Es una embarcación que tiene radio, pero muchas veces, si en mal tiempo, se les moja, se les dificulta, y a lo mejor es por eso que no ha habido comunicación con ellos. Señalaron que los registros de accidentes similares arrojan alrededor de tres a cuatro naufragios por año en Baja California Sur. La Secretaría de Pesca indicó que está gestionando un programa de chips satelitales para enfrentar este tipo de situaciones, aunado al robo de embarcaciones. En el estado se registran alrededor de 3.200 embarcaciones comerciales y 950 de pesca deportiva y turística. Se encuentran en la búsqueda la Secretaría de Marina, Capitanía de Puertos y Protección Civil Municipal de Comundú. Joel Cosío, Mega Noticias.